Pues muy buen capítulo, pero para comentarlo es una mierda, porque en sí ha pasado una cosa, básicamente Ino Miko es la nueva presidenta. Me parece extraño que sea el capítulo final de Osa, ¿vale? Cuando es Miko quien es lo importante del capítulo, o sea, sí que Osa tiene mucha... bueno, es todo el capítulo suyo, pero así todo es para Miko, o sea... Pero bueno, buenas soledictas a estas. Me acabo de leer el capítulo 275, 275 de KW Sama Lovis World, como siempre, la acción en tropos, si no llegáis podéis suscribiros y verlo resubido, preguntarme de dudas, información en la descripción, con el precio, 250 likes, capítulos gratis de la siguiente semana, Escribí una parte del capítulo, para que veáis cómo son las raciones al manga, y el mejor comentario ha sido el de David Cruz. La familia de Subasa siempre tiene hijos cuando son jóvenes, así que no creo que toquen el tema. Ya no, Subasa más que nada se le nota muy feliz con esta mierda, pero el problema es la otra. Que no sé, bueno, el hombre en Japón aparte, es más otra cosa, ¿vale? No le importa mucho el embarazo. Es todo en Japón, en Latinoamérica tendría la moto para irse cuando quiera, pero en Japón no importa. Está mejor visto los hombres tal cual. Sí, porque bueno, tal cual. Pero lo que es la mujer, ya veremos si hace, si toca el tema o no toca el tema. Pero ha sido un capítulo, literalmente, de Osa. Que, nada, que toca el, 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 nada, el, 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 la selección para el consejo estudiantil, ¿no? Me acabo de despertar y ha pasado muchas cosas y aún no tengo que trabajar la lengua, ¿vale? Y nada, eh, tiene que hacer otra vez el discurso, ¿no? Vemos como Osa pidió a Caguya que lo hiciese, pero Shishigami dijo, ¡Eh, puta! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué ha dicho la Loli? ¿Lo haces tú? ¡Pero que lo ha hecho tú, cojones! Y luego vemos los rivales. Los rivales, cómo no, son una chica llamada Kozue, que se ve que es participante del club de mesa. Y obviamente, su discurso lo va a dar Chica. Y me encanta que Chica está tan, tan, tan jodida porque no quiere hacer esto. Pero se ve que hace esto porque perdió en un juego. Y cómo no, Loli demostrando que no ha crecido una mierda. Todo este capítulo va de que la Loli, Miko, crece. Y cuando hace esto, aún piensa que Chica está haciendo algo por su bien. O sea, en serio, el capítulo va de que lo que han crecido ellas dos, sobre todo Miko, con todo esto. ¡Y una mierda! La única puta mierda que ha hecho Miko en 270 capítulos. Es decir... Creo que Chica me gusta. ¡Ya está! Y cómo no, Chica siendo la... Bueno, a ver, Chica no tiene que evolucionar porque Chica no tiene que evolucionar. Mucha gente pide que Chica evolucione, pero es que Chica no tiene que evolucionar. Chica no ha tenido desarrollo, no ha tenido arcos, no ha tenido protagonismo. Chica es un personaje secundario que está para hacer chistes. Por eso no cambia y cuando la Loli le dice esto, me encanta la reacción de... ¡Sí! Sigamos mintiendo, ¿no? Le falta decir, toma una coca. A secas. Pero bueno. Luego de esto le toca a Os hacer el discurso. Y básicamente es el mismo discurso. La Loli le gusta la justicia. Pero es una niñata de mierda que no sabe hacer nada. Pero ha crecido. Ha hecho muchas cosas este arco, ¿no? Y ha crecido. No lo ha hecho. Y si no me creéis, aquí viene lo mejor, ¿vale? Después de todo esto, la Loli dice que nosotros hemos crecido, ¿no? Un plan E, el precioso de ella. Y vemos la votación. La Loli ha ganado por 561 votos contra Nakano, que ha ganado 104. Ahí digo, ya, ya, pero aquí viene por qué, ¿no? Aparte, había otra que es Kozu Makihara. No sé quién coño es. Así que había entre participantes, ¿no? No dos. Pero bueno, o sea, no sé por qué. Nada más por uno. A ver, que la Makihara ha recibido 8 votos, ¿vale? Pero así... ¡Ah, no, espérate! La Kozu Makihara es la... ¡Ah! Nada, Nakano. Ah, bueno, tiene 8 votos. La que iba con Chika, nada más recibió 8 votos. Entonces, ¿quién coño es Canejito Nakano? Nakano. Nakano. Ni idea. Vale. Es que aquí está la votación. O sea, la votación... Estos votos son así, ¿vale? Es que ahora me dicen que hay 3 votos. No tiene sentido. ¿Vale? ¿Vale? Estos de aquí, los de 8 votos, son los rival de Chika. ¿Vale? ¿Tal cual? Son los rivales. Eh, no sé quién coño es lo de arriba. O sea, es tan irrele... O sea, para que veáis. Hay alguien tan irrelevante que no ha salido en el manga, pero ha salido un 5% de Miko. Pero, ¿qué ha hecho la puta chica para cagarla tanto? Los juegos de mesa. Salir así. O sea, no tienes ni que imaginarte lo que han dicho. Esto lo dice todo. Tal cual. O sea, ¿os dais cuenta cómo romper toda la seriedad, evolución del personaje? ¡No han ganado! ¡No han ganado! ¡No han peleado! ¡Se han suicidado los otros! O sea, todo, todo este capítulo se va a la mierda por un puto chiste. Que no me ha hecho gracia, la verdad. Lo cual es más raro aún. Pero sí. Es como, no ha habido pelea. Compáremoslo con el anterior. Ahí vimos lo que hizo la Loli. Y cómo peleó contra Shirogane. Aquí ni siquiera han mostrado lo que han hecho los otros. Nos muestran una imagen de chica Santa Claus y la otra ángel con un mesías. ¡Qué pendejadas habrán dicho! ¡Quiero verlo! Quiero ver qué cantidad de chorradas se han soltado por la boca esas dos. Pero bueno, lloran porque han ganado, ¿no? Y ya está. Es que no sé, no me, no me, no me, no me, es como... ¡Oh, has ganado! ¡No ha ganado! Es que no ha ganado. O sea, literalmente, la Loli es la secretaria del Consejo, por lo cual tiene buena reputación. ¿Vale? Y luego está Osa, que ha hecho un buen discurso. Y alguien el cual, repito, alguien el cual no conocemos, el Nakano este, tiene el 5% de sus votos. ¿Vale? Pero la rival, según Osa, por chica, no, por chica, solo 8 votos. Pero es que la cosa es que porque se han suicidado, no, 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 no me gusta, no, no, no. O sea, era totalmente necesario el chiste. Totalmente necesario, la verdad. Pero bueno, no sé, decidme en los comentarios. Deu.